Hola, soy Carmina, vivo en España y tuve una ECM a los 18 años. Actualmente tengo 57 y bueno, aunque fue hace muchos años, pues son cosas que se quedan impregnadas ahí en tu vida. Mi ECM sucedió el 27 de septiembre de 1985. Se produjo durante una infección de garganta, una infección de garganta que evolucionó desfavorablemente y empecé a tener muchísima fiebre, empecé a tener unos problemas más grandes de lo que suele ser una infección de garganta, perdí el conocimiento en varias ocasiones, dejé de poder respirar bien, no podía tragar absolutamente nada y bueno, estuve una semana en ese proceso. La enfermedad fue subiendo de intensidad y en un momento determinado yo me vi fuera de mi cuerpo. En un primer instante me asusté, pero cuando estás en ese estado, que estás fuera de tu cuerpo, parece que hay como una aceptación, como una inteligencia mayor. Es como si una vez que yo hubiese salido de mi cuerpo, tuviera mucha más información de la que tenemos ahora, cuando estamos dentro de nuestro cuerpo. En un principio me asusté, pero ya te digo que que luego era todo normal. Yo tenía la sensación de que esa excepcionalidad era la normalidad. Pero bueno, yo sentía que estaba feliz. Yo vi mi cuerpo inerte en la cama. Es una sensación muy extraña saber que tú, tu conciencia está afuera y que ese cuerpo que está en la cama eres tú. Pero a mí cuando miré ese cuerpo inerte, la verdad es que me desagradó. Porque era como si me hubiese quitado un peso de encima. Y a veces me preguntan que si puedo describir esa sensación, que es muy difícil describir esas sensaciones porque no hay palabras en la tierra para describir las sensaciones que uno tiene cuando está fuera del cuerpo. Yo fuera de mi cuerpo estaba feliz, muy feliz. No hubiera querido volver nunca. Porque realmente yo creía que donde tenía que estar era fuera. Una vez que me encontré en mi situación, empecé a ver mi habitación desde el techo, desde la parte, era la parte superior izquierda. Y desde allí veía toda mi habitación. Veía mi cuerpo inerte, ese que no me gustaba mucho. Ví entrar a mi familia, pero yo estaba feliz. A mí me daba igual lo que pasara en esa habitación. En un momento determinado, pues escucho una voz que me dice que tengo que volver. No llegué a ver nunca a nadie. No llegué a ver nunca a una figura. Solamente fue una voz que salía de mi cabeza. Y me dijo que tenía que volver, cosa que no me hizo ninguna gracia. Pero bueno, antes de eso, me dispuse a ver mi habitación desde el techo, porque evidentemente es una visión que nunca sueles ver. El armario estaba encantada de ver toda mi casa desde arriba. Yo era algo etéreo, algo ligero, que me podía desplazar a voluntad por toda la habitación. Y me puse a dar vuelta como un crío con zapatos nuevos, porque era una sensación maravillosa. Mientras daba vuelta por la habitación, me puse a mirar encima de mi armario, que era un armario alto. Y vi varios objetos que me chocaron que estuvieran allí. Y sobre todo vi tres cuadernos que estaba buscando por toda la casa. Y estaban allí, estaban en la parte interior del armario, con lo cual no se podía ver desde el suelo. Y me puse muy contenta porque los cuadernos no eran míos y los tenía que devolver. En esa época me estaba sacando el grado de escolar y tenía que devolverle los cuadernos a su dueña. Pero bueno, la felicidad que yo tenía en ese lugar no se puede describir. No sé si alguien habrá logrado ponerle palabras a esto, porque es muy difícil. Es muy difícil. Mientras yo pululaba por mi habitación, en ese momento llegó a visitarme una amiga y yo escuché a mi madre hablando con ella en la habitación de al lado. Yo me dispuse a enterarme de todo porque yo podía hacer lo que yo quisiera en ese momento. Y entonces atravesé la pared de mi habitación sin ninguna dificultad y me puse detrás de mi madre a escuchar la conversación. Claro, mi madre decía a mi amiga que yo no me encontraba bien para visitas. Pero claro, la chica había cruzado todo el pueblo para ir a verme y bueno, pues entró a la habitación a verme. Me miró, vio que estaba inerte, que no estaba consciente y entonces a ver que yo no respondía, pues la chica se marchó. Pero vamos, yo estaba entrando y saliendo por todas partes a placer. O sea, me parecía todo maravilloso. Era como estar en un juego continuo, pero en mi interior había un estado de amor tan grande que es imposible ponerle palabras. Por desgracia creo que ese amor en la Tierra podemos ver una pequeña parte, pero nunca podemos llegar a ver la dimensión que se siente en esos momentos. En un momento determinado veo también que en casa hay un ir y venir de gente. Veo que hay mucho trajín. Pero bueno, a mí me daba igual porque lo que le pasara a ese cuerpo a mí no me dañía nada. Era una cosa que a mí no me importaba porque había un desapego absoluto. Ese cuerpo y yo no teníamos nada que ver. O sea, que no me importaba absolutamente nada lo que le pasara. Luego más tarde me enteré que en ese momento estuve convulsionando porque ya tenía más de 40 y de 41 de fiebre que supongo que en ese momento fue cuando llamaron a llamaron al doctor porque todo el proceso sucedió en mi casa. En la casa de uno yo vivía con mis padres. Es una sensación muy extraña porque luego lo piensas y digo, madre mía, si en esa habitación estaba toda mi familia, toda la gente que yo más quería en ese momento. Pero es que me daba igual porque mi sentir era que yo estaba donde tenía que estar. Y era lo correcto. Mi familia no me importaba absolutamente nada porque yo sentía que que era lo que tenía que hacer. Después de todo ese periplo, pues como os he comentado, pues escucho una voz que me dice muy amorosamente que tenía que volver. Cosa que no tenía yo, bueno, mucha disposición. Porque claro, yo estaba en un estado de paz, en un estado de amor, y vamos, no estaba dispuesta para nada a volver al cuerpo ese que casi no podía respirar, que le dolía todo. No estaba dispuesta bajo ningún concepto. Pues luego viene otra vez la voz y me vuelve a decir por segunda vez que tengo que volver y yo digo que de eso nada, que yo que yo no vuelvo ese cuerpo. Que yo me quería ir a mi casa y mi casa pues no estaba en la tierra, no estaba en el hogar que yo compartía con mi familia. Por tercera vez me dice la voz que tenía que volver, que no era mi momento, que tenía muchas cosas que hacer. Y bueno, yo estaba dispuesta a discutir, pero ya no me dio tiempo. O sea, un segundo después ya había entrado en mi cuerpo. Un minuto antes de terminar ese momento, yo había visto entrar a mi abuela materna desde el techo, desde donde lo veía todo, pero un segundo después ya yo estaba dentro de mi cuerpo y ya noté como ella me tocaba la mano. Esa es la sensación que no se la desea a nadie. No es una sensación bonita. Y es una sensación que no me gustaría volver a tener. Porque vuelves a ese cuerpo y es como si te metieran de nuevo en la cárcel. Es que es como si estuvieras en libertad y de un momento a otro te metieran en una cárcel que tú sabes que vas a tardar mucho tiempo en volver a ser libre. Bueno, pues ya dentro de mi cuerpo ya noto que mi abuela me tocaba la mano y abro un poco los ojos y veo que ya estoy dentro de mi cuerpo. Me siento fatal. La verdad es que me siento mal. Pero bueno, las cosas pasan por una razón. Bueno, seguí todavía como una semana más enferma. Ya la fiebre fue bajando. Para entonces ya el médico me había puesto medicación. Durante la SM, hasta el día siguiente, estuve sin medicación. Aparte, tampoco podía tragar y no hubiera podido ser. Pero vamos, si alguien se pregunta si había tomado medicación, que la SM fue consecuencia de él, no. Porque la medicación la tomé después. Casi no me acuerdo mucho porque aún seguí con fiebre y tuve momentos de ensoñación. Cuando uno tiene fiebre sabemos que también tiene sueños. Pero la SM no es comparable ni a los sueños, ni a las visiones, ni a nada. Porque cuando tú estás ahí tienes una sensación de absoluta realidad. Y tú en ese momento tienes la certeza de que esa es la realidad. Y que cuando estás dentro de tu cuerpo y en la vida cotidiana, pues eso es otra vida. Es más como si fuera un teatro o una segunda vida más pequeña. No sabría cómo deciroslo. Pero bueno, ya salí de la enfermedad. Entonces os recuerdo que tenía 18 años. Y bueno, la olvidé. Lo más cómodo para mí fue olvidar aquella sensación y aquella vivencia. Aunque yo pensaba que eso había quedado en el olvido, cuando tenía 30 años y fui a tener mi segundo hijo, tuve una depresión posparto. Entonces al entrar en tratamiento con la depresión tuve que hacer muchos tratamientos. Entonces digamos que fue una época en la que empecé a evolucionar. En ese momento fue cuando me di cuenta exactamente lo que me había pasado. Pero no fue hasta el 2012 que lo conté. O sea que tuvo que pasar muchos años hasta que yo conté por primera vez lo que me había pasado. Evidentemente en aquella época yo no sabía ni lo que era una ECM, ni si lo que me había pasado le había pasado a alguien más. O era que me había vuelto loca. En fin, tienen ahí una serie de pensamientos que la vida diaria no te deja completar. Cuando tomé conciencia de que lo que me había pasado a mí, se llamaba experiencias cercanas a la muerte, ya empecé a contactar con personas y con gente que le ha pasado lo que a mí. Y entonces claro, ya me quedé más tranquila. Primero, no estoy loca. Segundo, no es una cosa que me haya pasado a mí sola. Y luego, pues cuando ves que le ha pasado a mucha gente más, pues ya te queda un poco de tranquilidad porque hasta ese momento las dudas te impiden muchas veces avanzar. Pero bueno, mi certeza de lo que yo viví, eso no me lo quita nadie. Yo le puedo explicar las ECM a quien quiera. Me lo pueden rebatir. Me pueden decir los espectros lo que quieran. Me pueden decir la gente que se lo cree o que no se lo cree. La gente que no se lo crea, pues está en su perfecto derecho. Yo quizás, si no lo hubiera vivido, igual tampoco me lo hubiera creído. Pero bueno, son cosas que uno va vivenciando y es parte de la vida. Cuando me di cuenta que mi ECM era algo más importante, empecé a echar la vista atrás y empecé a ver que había tenido consecuencias, que no había pasado tan inaprecido. Y fue entonces cuando empecé a leer mucho, porque yo tenía una vida muy pequeña y tenía una vida interior muy pequeña. Entonces me di cuenta que lo que me había pasado era algo importante y tenía una inquietud que no sabía a dónde iba, pero bueno, había que investigar. Y bueno, pues entonces me dediqué a leer y intentar evolucionar un poco más en la vida. En aquella época yo tenía una profesión que no me gustaba nada. Y bueno, con el tiempo pude buscar otra profesión. Tuve la suerte de entrar a trabajar en el hospital de mi pueblo como limpiadora. Y digamos que ahí fue como se despertó mi vocación, porque soy auxiliar de enfermería y hoy trabajo en un hospital de Murcia. Pero en aquel entonces, pues yo no tenía estudios y solamente tenía el grado escolar, que me lo saqué ya después de 22 años. Y bueno, entré desde limpiadora en el hospital. Me encantó el ámbito hospitalario. Me gustó tanto que cuando dejé de trabajar en el hospital de limpiadora, estudié para ser auxiliar de enfermería. Y aunque en aquella época era muy difícil y tenía muchas cosas en contra. Ya estaba casada, ya tenía los niños pequeños, pero me saqué la titulación y conseguí entrar a un hospital de auxiliar de enfermería. Que hoy en día la gente no tenemos esa suerte de trabajar en un lugar donde puedes hacer tu trabajo desde el corazón. Y yo veo a mi alrededor que hay mucha gente que no tiene el privilegio de trabajar donde está tu vocación y donde puedes desarrollar tu vocación. Bueno, pues hace ya 20 años que ya estoy trabajando de auxiliar de enfermería. Y dentro de esa vocación pues empiezo a trabajar y me encuentro con un choque abismal. Bueno, el choque lo impedía yo porque la gente no piensa mucho en la muerte. Y yo cuando entré a trabajar en el hospital me di cuenta que la gente no piensa en morirse. Me di cuenta que los familiares no están dispuestos a dejar ir a sus familiares. Y aquello a mí me creó un shock. Porque claro, yo soy de pueblo y para mí la muerte estaba muy normalizada. En el pueblo la gente cuando había alguien que estaba ya a punto de fallecer pues la gente tenía sus cosas preparadas. La familia lo tenía todo organizado. Y yo misma tengo tengo un seguro de deceso desde que nací. Mi abuela se le murió un hijo muy pequeño y luego se vio que no tenía donde enterrarlo. Y desde aquel momento nos enseñó a todos a tener una previsión. Una previsión que yo he visto en mi familia y todos mis familiares pues siempre hemos tenido todo el tema de la muerte previsto. Hemos tenido un lugar en el seguro. Entonces para mí eso era normal. Cuando entré en el hospital y veo que la gente se estaba muriendo y no quería verlo. Que las familias tampoco querían verlo. Y vi ahí un shock que me impresionó. Tuve un shock y me impresionó. Bueno, una barbaridad. Hasta el punto que una noche ingresaron en la planta donde yo estaba entonces. Porque de esto hace siete u ocho años. Entraron a un chico. Era un enfermo de cáncer. Y luego llevaron una planta pero sabíamos que era un paciente terminal. Era un chico joven. Creo que no llegaba a los 30 años. Estaba recién casado. Tenía un bebé recién nacido. Y me di cuenta que al muchacho nadie le había dicho que se iba a morir. Y se había creado en la familia un silencio. Me parece un horror. Pero claro, mi trabajo no es meterme donde no me llaman. Me di cuenta que solamente una persona, un familiar, sabía que él estaba ya a punto de morirse. Pero ni su madre, ni su esposa, ni el resto de la familia sabía que se iba a morir. El día siguiente, por la noche, ese muchacho profería unos gritos desgarradores que se nos ponían los pelos de punta. Y claro, la familia no tenía más que pedirnos calmantes. Por favor, ponerle calmantes. Pero que ese chico tenía los calmantes adecuados. Y los gritos no eran por el dolor físico. A ese muchacho lo que le pasaba es que se dio cuenta que se estaba muriendo. Se dio cuenta que se estaba muriendo y seguramente sabía que no iba a volver a ver a su hijo recién nacido. Seguramente se le pasó por la cabeza que no iba a volver a ver a su esposa. A lo mejor no la dejaba en las mejores condiciones económicas. Y lo que le pasaba a ese pobre muchacho era que tenía una conmoción de ver que ella no podía hacer nada, que su muerte era inminente, porque tengo que decirle que cuando ocultamos a la gente que se va a morir, llega un momento en que ellos saben que se van a morir porque lo sienten. Y aquellos gritos eran gritos de desesperación, de ver que no iba a poder resolver sus problemas y que no iba a poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces yo, al ver aquella situación, pues la verdad que me impactó bastante, me afectó. El muchacho se murió al día siguiente. Yo ya no supe más nada del asunto, pero me impactó lo suficiente para querer hacer algo para que esa situación no se volviera a repetir. Entonces, pues decidí escribir un libro que se titula Acompáñame. No es un libro al uso, es un libro muy pequeñito. Solo tiene recomendaciones. Solo tiene recomendaciones para que los familiares sepan lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer cuando tu familiar está a punto de morir. También tenemos que pensar que a veces uno tiene una enfermedad y tenemos la suerte, la suerte de que a lo mejor faltan tres meses para que ese familiar se vaya y en vez de perder el tiempo en sollozar y en decir pobrecita de mí o pobre de él. Pensar que esos tres meses son un regalo y que en esos tres meses tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas por disfrutar. Desde entonces pues me dedico, aparte de hacer mi trabajo en el hospital lo mejor que puedo, pues a hablarles a todo el que me quiere escuchar de que hay que prepararse para el final de la vida. Uno tiene que saber cómo quiere y dónde, dónde quiere morir, cómo, cuáles son las circunstancias, qué le quiero decir a mis hijos, hay que hacer un testamento donde yo dejo por escrito todo lo que yo quiero que hagan mis seres queridos. A veces se muere un familiar y no sabes qué hacer porque no te lo han dicho. Yo creo que producto de aquella de ser es lo que me toca hacer ahora que es decirle a la gente que hay que aprender a morir porque primero porque si no aprendes a morir no vas a vivir con la plenitud que sería deseable y que es muy importante primero para el que se muere. Es muy importante saber que si lo deja todo hecho que se puede ir tranquilo que ha hecho lo que tiene que hacer que ha dicho lo que tenía que decir y entonces ya se puede marchar con una normalidad pero los hijos tienen que estar preparados también los hijos tienen que tener su cabeza amueblada y tienen que saber cuál es su lugar. Los hijos somos egoístas por naturaleza y pensamos que las cosas de los padres son nuestras cosas que no es cierto. Los hijos lo que tenemos que hacer en estos casos es adorar a los padres adorar a la persona que se va a marchar e intentar educarnos que todo lo que sabíamos se nos ha olvidado y así vamos mal porque yo veo muchas muertes en mi trabajo también tengo que decir una cosa si una persona está a punto de morir y no quiere saber absolutamente nada también está en su derecho y también hay que respetarlo pero tiene que ser él el que marque las pautas si él no quiere saber nada está en su perfecto derecho pero lo que no podemos hacer nunca es quitarle el derecho a la persona que quiere saber la persona que tiene una enfermedad muy grave tiene el derecho de saber cómo está y el tiempo que le queda porque él tiene que saber si quiere despedirse de alguien si tiene cosas por hacer si quiere dejar por escrito y bueno y en ese más de manos de emociones pues estoy metida desde hace mucho tiempo y es un camino que no es fácil desde luego tampoco es muy corto porque llevo navegando en este camino ya mucho tiempo sí que es cierto que ahora ahora tengo mucha más facilidad para hablar a la gente al principio me costaba un poco pero cuando uno hace lo que tiene que hacer se vive mucho mejor entonces yo quiero concienciar a todo el mundo que debe de prepararse para morir porque la paradoja es que cuando aprendes a morir aprendes a vivir porque entonces te das cuenta que la vida es un regalo que estamos aquí por algo que evidentemente la vida pues a veces no es un camino de rosas pero algunas veces las piedras nos llevan a otros sitios mejores sigo en el hospital sigo dando charlas sobre el final de la vida sobre mi libro que se titula acompáñame que no es ni más ni menos que 10 recomendaciones de lo que es el morir y el vivir sin estar preparado solamente quería contaros que la vida es un regalo que aprovecharla porque a veces es muy corta y hay que aprovechar los regalos que nos da dios nos da el universo nos da lo que tú quieras pensar el final de mi fm es este hasta hace muy poco no he conseguido saber que había un hilo conductor que lo unía todo pero si en aquel entonces cuando se tuve la fm mi única ilusión en la vida pues era casarme y tener un par de hijos mi nivel cultural no era muy alto pero bueno la vida te hace evolucionar te hace leer te hace intentar ser mejor persona y sobre todo te intento ayudar desde mi propia experiencia a quien quiera escuchar y a quien quiera saber claro que sí y bueno hasta aquí mi historia y si queréis saber algo más pues os dirán donde contactar conmigo muchas gracias